El cruce de mi alma, alma La ropa es de lana La cama es de lana El que use mi guitarra Y firme con mi pluma Tendrá el futuro Tendrá el futuro El secreto descubierto Y el camino abierto Eso se llama el El cruce de mi alma está En el puente a solas Con la guitarra Guitarra El que use la guitarra El puente hipnotiza De camino No voy al puente rojo Y me voy Con un ojo Con un ojo El puente a solas En el puente a solas El puente a solas Y me voy Tendrá el futuro Gracias por ver el video.